Una de las curiosidades en este mundial jugado en Rusia es la historia de un futbolista que, muy lamentablemente del no poder pasar de ronda e ir a octavos de final con su país, tendrá que tomarse unas obligadas vacaciones con el fútbol para dedicarse a algo que seguramente no quiere tener nada que ver. Song Heung-min es un futbolista surcoreano. Actualmente se encuentra con su país de últimos en la tabla del grupo F con México a la cabeza, seguido de Alemania, Suecia y, como dije, Corea del Sur con cero puntos. Este miércoles los surcoreanos deberán enfrentarse a los alemanes y están obligados no solo a ganar, sino que además con una cantidad de goles superior a la de Alemania y Suecia. Y para completar, Suecia deberá perder el partido, ya que si gana o empata, estos serían segundos de grupo. El futbolista surcoreano está a punto de cumplir 26 años y, como dictan las leyes de Corea del Sur, todos los hombres deberán prestar servicio militar sin excepción antes de los 28 años. Es decir, que a Song le tocará prestar servicio militar obligatoriamente. Hubo un caso en 2002 cuando el mundial se celebró en Corea del Sur y Japón, y es que al Corea del Sur llegar a semifinales, un hecho casi inaudito, que muchos con los años mantienen que estuvo arreglado dicho puesto, todos los futbolistas surcoreanos fueron exentos a prestar servicio militar. Song es uno de los futbolistas que mejor lo hace en su club, el Toddehan, y el club inglés planea renovarle, pero tendrán que hacerlo con una cláusula extra futbolística de interrupción, o ya de plano, no renovarle si termina yendo al servicio militar. En dado caso que no logren pasar de ronda en el mundial, Song deberá prestar servicio militar por cuatro semanas, pero tendrá una nueva chance de salvarse de dicho servicio, puesto que se vienen los Juegos Asiáticos en Indonesia, y en caso que Corea del Sur logre ganar el oro, a todos los futbolistas se le darán de manera inmediata la exención del servicio militar. Comenta acá abajo que opinas de todo esto, de que aún en 2018 se obligue a los hombres a prestar servicio militar. ¿Crees que Song podrá salvarse de dicho servicio, o le tocará pasar dos años fuera de las canchas? Si este video te gustó, por favor dale me gusta y comenta que otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y en Instagram, y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta otra!